Pero ¿saben cuánto se invierte en publicidad para la comida no saludable, la alimentación no saludable, con exceso de cantidad de azúcar, grasa, sodio, etcétera, etcétera? 45 mil millones de dólares al año. ¿Cuánto invertimos en cambio en alimentación saludable? Invertimos 500 millones de dólares en el mundo. Yo les pregunto, ¿cuánto se invierte en el Perú? No, cero, cero. ¿Cuándo han escuchado ustedes, bueno, salvo por ahí alguna campaña de produce con el consumo de pescado, etcétera, pero ¿cuándo hemos escuchado propaganda para el platanito, la manzanita, las verduras, las frutas, el hoyuquito, la quinoa, etcétera, etcétera? Nadie hace promoción a eso. Pero 45 mil millones de dólares se están invirtiendo en consumas gaseosas, chisitos, snacks, etcétera, etcétera. Entonces, hay una serie de componentes en los alimentos que son peligrosos, que su consumo en exceso es perjudicial. Pero la Organización Mundial de la Salud se ha concentrado en cuatro elementos. Cuatro elementos. ¿Cuáles son estos cuatro elementos? Primero, el azúcar. El consumo excesivo de azúcar, el cuerpo no tiene capacidad para metabolizar todo el azúcar y lo que hace es convertirlo en grasa. El sodio, que genera la hipertensión y está predisponiendo a la gente a la presión alta y a las enfermedades cardiovasculares. Las grasas saturadas y las grasas trans, que son grasas artificiales, son grasas a las cuales se les ha aplicado hidrógeno, por eso se llaman grasas hidrogenadas, y les ha alterado la estructura molecular del producto y hace y está científicamente demostrado que eleva el colesterol malo y baja el colesterol bueno. Entonces, la OMS se ha concentrado en estos cuatro elementos. Si comenzamos a reducir el consumo de estos cuatro elementos, vamos a mejorar la calidad de vida de la gente, vamos a reducir, y por supuesto, la actividad física. Entonces, siempre se ha dicho, ¿qué es comida chatarra? ¿Es que un anticucho es comida chatarra? No pues, o sea, ya está esto definido. O sea, y aquí por eso hemos presentado unos cuadros en cuanto al azúcar, el sodio y las grasas saturadas. En las grasas, igual o más de 5 gramos por cada 100 gramos de alimento sólido, o sea, 5%, ya es un contenido alto en azúcar. En sodio, más de 300 miligramos por cada 100 gramos, ya es considerado alto por las porciones en los alimentos procesados. Y en grasas saturadas es 1.5 gramos por cada 100 gramos. Esto está definido por grupos de expertos de la Organización Mundial de la Salud. Y en grasas trans, la idea, y hay compromisos internacionales de las empresas de eliminar grasas trans. Hemos tenido acá el ex viceministro de Salud, Enrique Jacobi, en la Comisión de Defensa del Consumidor, que ha hecho una amplia exposición de los perjuicios que generan las grasas trans. Y muchísimas empresas en el mundo ya han retirado las grasas trans, sobre todo, por ejemplo, con las margarinas. Gracias.